Y tras este fuerte y sonoro aplauso a la altura de la fuerza y la potencia con la que esta banda ha tocado, procedemos a presentar a la siguiente de las bandas que esta tarde van a desfilar por este escenario. Se trata de la banda municipal de música Tabladitos de Barlovento, que se forma en este municipio en el año 1990 y que en la actualidad está compuesta por 48 músicos que van a deleitarnos con el Moro de Zinc de Rafael Giner Estrull. Esta banda está dirigida por don César Jesús Martín Mesa. Un fuerte aplauso a la banda municipal de música Tabladitos de Barlovento. Gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!